Bueno, este es un proyecto que venimos hace tiempo trabajando para que pueda salir bien. Se va a desarrollar el día domingo 26 y lunes 27, lunes feriado, del mes de noviembre, el mes que estamos en transcurso. El mismo se va a llevar a cabo en el predio de los veteranos del acceso sur, porque elegimos el lugar ese, porque para hacer un torneo de esta gran magnitud hay que tener como prioridad que las canchas sean selladas, así los chicos puedan desarrollarse con total tranquilidad a la hora de desplegar sus habilidades. Bueno, el torneo este se va a dividir en cuatro categorías, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 y 2010-2011. O sea, son de entre 6 y 13 años. Ah, bien. Entre 6 y 13 años, como te decía anteriormente, va a ser domingo y lunes. Bueno, lo novedoso del torneo este, en primer lugar, es que queremos hacer hincapié a los jugadores de La Rioja, a los niños de La Rioja, porque ya están encriptas escuelitas de Olta, Chepe, Chamical, Aymogasta, Chilecito. Ahora me manda un mensaje de un profe de San Agasta que también quiere participar. Viene una escuelita de Tucumán, otra de Recreo, Catamarca. Pero básicamente... No, no va a ser únicamente de La Rioja, sino de la provincia también. Sí, no, pero básicamente es el nombre de Riojanito, se debe a que nucleemos todas las escuelas y todos los chicos nuestros de la provincia se puedan mostrar en el torneo. Bien. Exactamente.